Lo que vemos en América Latina es que el mercado, la industria global de insights ha crecido, pero cuando vemos el desagregado, la parte de investigación de mercados tradicional, en realidad no ha crecido, se ha mantenido, y lo que ha crecido es la parte que está desarrollada o impulsada por tecnología. Entonces, donde encontramos las oportunidades es donde se aplica la tecnología, y particularmente en un estudio que se ha hecho con clientes y con investigadores de mercado, donde se está experimentando y donde se podría prever el mayor potencial es en la inteligencia artificial. Nosotros vemos que hay varios escenarios, de hecho, uno de los usos es que durante muchos años las empresas tenían data de transaccionalidad, de comportamientos o de consumo, sin embargo era data no aprovechada, entonces hoy día lo que vemos es que a través de inteligencia artificial, con estos grandes volúmenes de datos, se pueden procesar y analizar para tener insights, pero también vemos el uso de la inteligencia artificial para estudios cualitativos, estudios cuantitativos, de repente hay menos desarrollo en la parte cuantitativa, pero hay mucho desarrollo en este momento en la parte cualitativa, moderadoras robot, agentes que hacen entrevistas o incluso inteligencia artificial para poder consultar estudios o data ya existente. A ver, en general lo que estamos viendo es que la inteligencia artificial va a poder, permite reducir tiempos en los procesos, por lo tanto hay más tiempo, más horas hombres dedicadas al análisis, la interpretación, incluso hasta de consultoría, o sea, hoy día la investigación de mercado puede dar más valor agregado a los resultados o a la data, porque podés dedicar ese tiempo a la profundidad del análisis. En general en Centroamérica vemos que todavía hay un gran potencial, o sea, hay muy poco desarrollo y digamos, no solo Centroamérica, sino, digamos, si hablamos ya de toda Latinoamérica, todavía son pocas las empresas que han adoptado herramientas, hay todavía un proceso de experimentación y estamos hablando de usos más sofisticados, ¿no? De poder realmente sacarle provecho a la inteligencia artificial generativa con herramientas que puedan reducir digamos, todo el tiempo de procesamiento de datos, de generación de gráficos, ¿no? Tareas que incluso pueden ser repetitivas o pueden ser tareas que no terminan de utilizar todo el potencial que tiene el humano. Bueno, entonces hoy, digamos, todas las capacidades humanas pueden ser potenciadas, puede haber mayor capacitación para poder sacarle provecho y tener mejores insights para la toma de decisiones, ¿no? Podemos, hoy día podemos acompañar a las empresas, a los clientes, a quienes usan la investigación de mercado podemos acompañarlas con un mayor nivel de profundidad para la toma de decisiones exitosas. Pues, Spark es una empresa que está innovando y que ha traído hoy día, o que está aprovechando hoy día en El Salvador herramientas para no solamente aprovechar lo que puede ofrecer la inteligencia artificial sino conectar un panel de personas, de consumidores, con datos, con insights que en realidad ya se viene utilizando en otros países o en otras regiones y este es un paso importante para el desarrollo de la industria en El Salvador. Bueno, por un lado, ESOMAR, que es la asociación más grande a nivel mundial de asociaciones y de empresas de investigación por primera vez en su historia, en su mito, se ha hecho un evento que se denomina ESOMAR Connect es primera que se realiza en Centroamérica, entonces fue para Spark un honor poder realmente patrocinar este evento que ha tenido como conferencista principal, Aúl Pitorrado, una profesional de clase mundial y que nos estuvo enseñando sobre cómo se aplica la inteligencia artificial para todos los temas de investigación dicho sea de paso, el interés artificial es una disciplina que está transformando la inmensa mayoría de carreras, la inmensa mayoría de industrias y yo lo que siempre digo al respecto es, hay que abrazarla el interés artificial en su expresión más básica empieza a aprender, algo sencillo, 2 más 2 es 4 entonces empieza a intuir que 3 más 3 es 6 y así va, entonces es importante que nosotros le podemos dar la mejor data posible para que la información y las decisiones que nos pueda ayudar esta inteligencia artificial a tomar sea la mejor mira, lo que tenemos nosotros es una comunidad, una comunidad que está como dicen en el nivel de engage que está comprometida, que le encanta darnos información porque saben que cuando nos están dando esa información las empresas que van a utilizar esa información lo que van a obtener de regreso son mejores productos y servicios saben de que hoy en día que es súper común tener un teléfono celular, existe porque los empresarios y los emprendedores que se dedicaron y que le apostaron a poder sacar estos productos y servicios pudieron investigar y saber que necesitaban ese tipo de dispositivos, entonces saben que si quieren tener mejores servicios y mejores productos que mejor manera de poder decir claramente donde les aprieta el zapato, verdad, que necesidad realmente tienen bueno, mira, primero nos pueden contactar, tenemos nuestra página web sparkpanel.com, también nuestras redes sociales sparkpanel también y la propuesta de valores de que podemos ser súper eficientes porque lo que está detrás de Spark son algoritmos, son machine learning o el aprendizaje de máquina, son intereses artificiales, entonces esto es lo que nos permite ser sumamente eficientes, además de la gran cantidad de panelistas que gustosamente están pues brindándonos esta información para poder mejorar los servicios y productos que ellos consumen a diario